Hola, soy Blas Pairi y en este vídeo vamos a ver el tema de hacer vídeo presentaciones utilizando PowerPoint y en particular la herramienta del cameo. Entonces el cameo es este recuadro de vídeo donde aparece el rostro del presentador con lo cual no solamente se puede oír sino también se puede ver la cara de quien presenta. Vale, pues vamos a ver cómo funciona esto y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva diapositiva y en esta diapositiva podemos ir a insertar y aquí tenemos el icono de cameo y nos pone un cameo que es en este caso un cameo pequeñito y circular que podemos directamente por ejemplo agrandar dependiendo del tamaño que se necesite. Voy a introducir otra diapositiva y aquí por ejemplo puedo directamente en el recuadro insertar cameo con lo cual vuelvo a aparecer en el pues en el cameo y en este caso lo ajusta directamente al recuadro que de la diapositiva. Vale, bien, pues vamos a ver algunas condiciones y cómo trabajar con cameos. Entonces lo primordial es que el cameo debe mirar hacia el texto. Entonces aquí tenemos un texto a la derecha, con lo cual aquí en la parte izquierda introduzco el cameo. Entonces aquí yo voy a estar, si miro al texto, voy a estar mirando en la dirección correcta. Sin embargo, si tenemos aquí el texto a la izquierda, vamos a poner el texto, el cameo a la derecha, pero en este caso como mi pantalla está a mi izquierda, si miro hacia el texto estoy mirando hacia afuera de la pantalla. Entonces en este caso debemos girar el cameo, vamos aquí, pinchamos en cameo, hacemos doble clic si necesario y hacemos un volteo horizontal con lo cual ahora cuando miro al texto pues se ve correctamente y estoy digamos en un espejo en vez de ser el reflejo. Entonces lo más recomendable es que el video del presentador esté en la parte derecha de la diapositiva y en este caso mirando hacia la izquierda por el sentido de la lectura que es más esta. Entonces primero tienen que mirar el texto y el video debe volverlos a traer hacia el texto. Podemos duplicar aquí la diapositiva y por ejemplo el diseñador nos puede proponer formatos varios. Aquí permaneceríamos con el volteo y sigo mirando el texto correctamente de la misma manera que aquí. Aquí habría que mirar un poco hacia arriba y ya hay toda una serie de variaciones donde se puede partir de el formato que queramos. Y también es importante, vuelvo aquí, también es importante a lo mejor fijar el formato del video y esto de nuevo hacemos doble clic y podemos por un lado aplicar aquí la forma de cámara. Entonces tenemos rectángulos, rectángulos o romos, tenemos formas diversas, incluso el círculo inicial y formas más raras. No utilicemos formas raras o un cuadrado o un círculo. Lo que sería ideal es a lo mejor dejar la parte que importa dentro del cameo. Entonces podemos hacer un recorte y quizás debo reubicarme de modo a estar más bien en modo vertical que horizontal. Y de este modo también dejamos más parte para el texto y la parte de presentación, vídeos, imágenes u otras cosas que tengamos que presentar. Y también lo que es importante es que una vez que tengamos una configuración la vayamos duplicando y aquí, por ejemplo, sería otra diapositiva con otro título, pero mantenemos la posición del presentador que no esté bailando izquierda y derecha o si queremos hacerlo bailar, pues lo hacemos. Pero lo importante es que el que está viendo el resultado final lo pueda ver sin tener un mareo de intentar buscar dónde va a estar el personaje. Voy a grabar desde el principio. Aquí me va a estar haciendo la grabación de este vídeo. Voy pasando las diapositivas y me van apareciendo las diferentes configuraciones. El texto a la derecha, que en mi caso tengo que apuntar hacia el revés, y el texto a la izquierda con la configuración que hemos visto. Bien, pues estos son los principios únicamente de cómo insertar el cameo y cómo ponerlo respecto al texto. Y luego, pues hay temas también que tienen gran importancia, como el micrófono que utilicemos, la cámara, que en este caso es una cámara exterior, y que sería muy diferente si utilizase la cámara integrada de mi ordenador. Y sobre todo lo importante es probar, probar, ensayar y ver si es útil y en qué condiciones es útil.